Bien, los laboratorios de computación, los diferentes centros educativos, si hablamos de los cibers aquí en el municipio de Tabla B, prácticamente este día no hay actividad, los talleres, lo mismo. Nos encontramos con el profesor Héctor Gómez, director del Instituto Liberación, para que nos hable en cuánto impacta esto de la energía eléctrica en la educación en el municipio de Tabla B. Profesor. Bueno, realmente ya ustedes lo están constatando, este es un problema serio para nosotros también aquí en la institución, ya que sin la energía eléctrica pues se para los laboratorios de computación, los talleres, la parte administrativa prácticamente se para por no tener la energía, entonces eso viene a dañar mucho la labor educativa del instituto. Y de repente pues no hay una planta, un generador para poder encender, si de repente son bastantes varios laboratorios o varios talleres. Nosotros contamos con una planta pequeña, pero el problema es que no tiene la capacidad para soportar todo lo que funciona en la institución. Ahorita todos los talleres deberían estar trabajando. Ustedes ven los muchachos fuera de las aulas porque no hay energía y no hay donde trabajar si todo el trabajo es práctico. La oficina administrativa también se para por la cuestión sin energía, no podemos hacer ningún tiraje, nada pues porque no se puede. De gran manera dependemos de la energía aquí en el municipio de Honduras, profesor, y de repente deberían de hacer algo para que se mejore esto. Claro que sí, y fíjese que en el día pues solo es por horas que se va a veces, ¿verdad? Pero en la noche todavía más, nos daña más porque prácticamente se pierde toda la jornada. Si ya a las cinco y media, seis de la tarde no hay luz, entonces los muchachos se tienen que despachar porque no pueden tampoco andar en oscuras en las calles. Por la inseguridad que hay. Por la inseguridad entonces tenemos que despacharlos también. Entonces todo esto daña la labor de nosotros acá y esperamos de que los encargados de esto pues nos den una solución porque esto no es de ahorita. El año pasado, ustedes saben el problema que tuvimos, era más el tiempo que pasábamos sin energía que con energía. Entonces esperamos que las autoridades competentes hagan algo por esto para mejorar. Bien, sobre este tema de la energía eléctrica en el municipio de Tablavé, vamos a controles principales. Adelante.